Socios que, como ya quedó de manifiesto hasta en la última o penúltima intervención, no están de acuerdo ustedes en todo. Hice usted referencia a desarrollos normativos que, a mi juicio, van a tener algún que otro inconveniente con su socio. Espero que puedan ustedes limar todas esas diferencias y que, al mismo tiempo, el texto resultante sea exitoso y cumpla con todos los requisitos. En relación con otros proyectos, programas, intenciones, comparto con alguno de los miembros de la comisión que parece más voluntarismo que realismo. No voy a decir yo eso de que el optimismo también cotiza económicamente, pero yo creo que lo que debería de cotizar económicamente y debería de tenerse en cuenta es más el realismo que el optimismo. Veremos a ver en qué termina. El proceso de descarbonización acelerada al que ya se hizo referencia Esa fue una decisión del actual gobierno, fue una decisión suya. Ustedes se empeñaron en unos objetivos ambiciosos y esos objetivos nos traen a donde nos traen. Yo no voy a poner en duda el cambio climático. Lo que sí pongo en duda es que se puedan hacer la adaptación de nuestra industria a esas emisiones más reducidas en un mayor plazo de tiempo. Nosotros creemos que Asturias necesita una ley de polígonos industriales y ustedes no lo comparten. Espero que podamos llegar a algún punto de equilibrio. Es una realidad que demanda el sector, es una realidad que demandan los afectados. No entiendo por qué el gobierno no está dispuesto ni siquiera a valorar la necesidad o la oportunidad de una ley de polígonos industriales. No entiendo por qué el gobierno no está dispuesto ni siquiera a valorar la necesidad